En un entorno limpio, sus animales se mantienen más sanos y rinden mejor. Es fundamental empezar con una adecuada limpieza del entorno con un producto de limpieza. La gama completa de productos de limpieza DMS ha sido desarrollada específicamente con este objetivo para todo tipo de superficies. Con ello se pueden eliminar de forma eficaz residuos orgánicos como estiércol, proteínas, grasa y residuos inorgánicos como hierro y cal. La espuma se adhiere perfectamente sobre superficies tanto horizontales como verticales. De este modo se obtiene una limpieza a fondo. Además, nuestros productos son fáciles de aplicar utilizando bajas dosificaciones. Para obtener un entorno óptimo es importante desinfectar después de la limpieza. El éxito de la ganadería intensiva empieza con una buena gestión de la higiene.